Evo Morales mencionó que se sentía muy sorprendido que el ministro de minería mencionara que no podría ser masista porque tenía los ojos verdes. También mencionó que el viceministro de educación dijera que los ponchos rojos quieren estudiar. Es un milagro. Estas fueron las expresiones del viceministro de educación. Es muy lamentable. Yanín Áñez también en su momento mencionó y dijo vamos a evitar que los salvajes vuelvan al poder. Áñez decía que la ciudad no es para los indios sino que se vayan al Chaco. Estas expresiones racistas pues lamentablemente hoy está viviendo Bolivia y es lamentable que en realidad haya gente que se cree superior a otro por el color de su piel o por su condición económica. Vamos a escuchar esta entrevista que dio el ejes presidente Evo Morales por nuestro país. Permítame cambiarle de tema. Bueno, pues el día de ayer ha habido una gran conmoción en nuestro país y muchos comentarios, muchas reacciones de diferentes sectores además en torno a una declaración que hiciera un ministro, el ministro de minería en Potosí, con un alto contenido de racismo y es precisamente ese tema al que quisiera ingresar en este diálogo que tenemos semanalmente hermano Evo. El racismo que hemos escuchado ayer pero que también en otras oportunidades a partir del golpe de estado hemos tenido con una fuerte presencia y si hacemos una retrospectiva hacia el pasado antes de los 14 años, incluso durante los primeros años, vamos a ver que seguramente en el país hemos tenido elementos muy importantes que van precisamente a este tema, el tema del racismo. ¿Cómo ve, cómo ha percibido todo este tema hermano Evo desde Argentina? Me ha sorprendido, quiero decir a toda la población boliviana y al mundo entero, que un ministro de minería dice que por sus ojos verdes no cumple el requisito para ser masista. El segundo, el viceministro de educación, dice que ahora resulta que los puentes rojos quieren estudiar, milagro. Aunque después creo que eliminaron en su cuenta y el racismo viene de tiempos de colonia, en tiempos de república. Al escuchar eso estaba un poco reflexionando, un poco repasando también algo de nuestra historia. Podemos un poquito leer algunos pasajes que están en algunos libros escritos. Tristan Maroff fue de los que quiso cambiar todo, pero sus proposiciones soñaban historietas para los intelectuales de la época. Que dicen las élites de la época de Santa Cruz, radicales del alto, inclusive Evo Morales, nos hacen aparecer como golpistas. Porque, claro, nos hemos organizado para defender los recursos naturales. Yo leí en ese libro llamada Presidencia Citiada, decía, le tomaba al pueblo alteño como a personas de tercera clase. Pero lo más interesante, Mesa ve a los indígenas, un paternalismo y superioridad. ¿No? De acuerdo, decían que somos autoritarios, depredadores, valientes hasta ignorantes. Serían largos comentarios, en ese libro de Presidencia Citiada, página 71, que señala, si hubo algún político contemporáneo que me generó fe, al que admiré, por el que aposté de convicción, es el político Gonzalo Sánchez de Lozada, en frentes textuales, textuales de Carlos de Mesa. Quería aprovechar esta oportunidad, compañeras y compañeros, un poco para la reflexión sobre el racismo. No es casual que en tiempos de colonia, se han planteado el exterminio del indígena en toda América. Acaban de eliminarlos. Ahora vuelve, y nos sorprende, como el ministro diga, que no tiene ojos verdes para no ser militante del MAS, que más si nosotros que estamos en un estado plurinacional. Me acuerdo, he leído un poquito, a Tupac Katari, ¿qué decía Tupac Katari? Nosotros en el campo estamos organizados en ellos, en los blancos también que se organizan en ellos en la ciudad, para juntos pelear por nuestra identidad, pelear por nuestros recursos naturales, pelear por la fundación de Bolivia. Eso decía hermano, abuelo Tupac Katari, Julián Apasa. Además, ¿qué discriminación está pidiendo que se organizan juntos estos temas? Sara Teví, que en su programa, ¿qué decía? Nosotros, bueno, hay que hacer una alianza con blancos sanos, honestos. Otra forma de integrarnos. A nosotros nos dicen discriminadores. Yo solo puedo comentar de mi madre. Mi madre se ha hecho un compadre de un hermano citarino, la ciudad. Y ese compadre solo llegaba cada 4 de octubre, fiesta, patrónado en Orinoca, San Francisco de Asís. Y al compadre, citarino hay que esperar con el mejor cordero, con la mejor comida, la mejor papa, además de hacer comer, se lo lleva. Eso no es discriminación. Es integración. Yo me acuerdo como dirigente sindical, una vez mis profesores del trópico de Chabama me invitaron a su matrimonio. Profesores rurales, quechua, en Valle Alto, fui a la matrimonio. Y el padrino del matrimonio había sido un abogado de la ciudad. Y los novios, padres de los novios, se sentían algo orgullosos porque el padrino, padrino del matrimonio, los hijos quechua, es un abogado de la ciudad. Atendido, bien querido. Lo que quiero demostrar es que el movimiento indígena nunca es discriminador. Nosotros soportamos esa clase de discriminaciones, ofensas. Podemos, bueno, si la presidenta de facto ha cambiado, ha destituido al ministro de Minería, podemos leer algunos mensajes. Entonces, ¿quién nos decía, ya estando, de gobierno de la presidenta, la Añez? 3 de enero de este año. Añez pide evitar el retorno de los salvajes al poder. Los masistas del movimiento indígena somos salvajes para la presidenta. Está escrito, ustedes revisen, compañeros, no estamos mentiendo, no nos gusta mentirnos. Estoy leyendo, recuerdo los periódicos. Añez dice que venció a los violentos, autodenominados, movimientos sociales. O sea, se refiere a obreros, campesinos, maestros, a todos. Somos violentos, autodenominados movimientos sociales. Dice que nos han rotado. Reflexión, evaluación, ¿nos han derrotado o no nos han derrotado? Y no solo termina eso. Añez, ¿qué dijo una vez? ¿Qué año nuevo hay mara? Ni el lucero del alba. Satánicos. A Dios nadie lo reemplaza. Yo digo, católicos, algunos evangélicos tenemos doble religión. Los católicos somos católicos, pero también hacemos rito en nuestras casas, en nuestros bienes. Que yo sepa, algunos evangélicos como bautistas, dentistas y listo, metodistas y listo, pentecostés inclusive, también hacen rito. Son metodistas, son adventistas, son bautistas, son, bueno, de otras religiones, hacen su rito. La Pachamama. Y para la Añez, esos son satánicos. Añez, en ese Twitter decía, sueño una Bolivia libre de ritos satánicos, indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. Hace momentos hemos leído, por decreto supremo, los indios no podemos estar a las plazas. Y ahora, la actual presidenta dice, no, la ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. Durante el golpe que decía, la Añez, aferrado al poder, el pobre indio, indio Evo Morales. Podemos seguir repasando algunos de sus mensajes. Aquí venía una diputada de derecha, aquí el hijo, ¿se acuerdan ustedes? Prefiero dictadura de botas que de jocotas. Ahora deben estar felices, esa dictadura de botas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!